Hola, soy Arcelia González representando a Common Sense Media. Hoy estamos pensando cómo lograr un equilibrio en nuestras vidas y el uso de los medios y la tecnología. Entender cómo equilibrar el tiempo frente a la pantalla con otras actividades es parte importante de ser un buen ciudadano digital. Entonces, hoy voy a platicar con alguien que sabe mucho sobre este tema, el ciudadano digital, brazos. Los padres y cuidadores pueden ver nuestra conversación como un modelo para hablar con sus propios hijos sobre cómo lograr un equilibrio sano del uso de las pantallas. Hola, brazos. Qué gusto verte de nuevo. Hola. Oye, ¿puedes contarnos de alguna vez que sentiste que habías pasado demasiado tiempo usando un teléfono, tableta o computadora? Ah, quizás viendo YouTube o jugando un videojuego. Eh, sí. Hace poco estaba viendo a uno de mis gamers favoritos hablar sobre Minecraft en su canal de YouTube. El video me gustó mucho. Cuando terminó, apareció un nuevo video y comenzó de una vez. Así que seguí mirando. Luego apareció otro y otro y no me di cuenta de todo el tiempo que pasó. Ah, ok. ¿Y qué pasó después? Bueno, cuando mi estómago comenzó a sonar, me di cuenta de que tenía mucha hambre y que mis ojos estaban cansados de mirar la pantalla por tanto tiempo. Miré por la ventana y vi que era un lindo día soleado. Fue entonces cuando recordé lo importante que es tener un sano equilibrio entre las cosas en línea y las actividades en persona. Exactamente. Podemos hacer muchas cosas divertidas en las pantallas que nos ayudan a aprender a disfrutar del tiempo con amigos y familiares. Pero a veces necesitamos tomarnos un descanso. Sí, y eso es lo que hice. Primero me levanté, moví mi cuerpo y moví mis brazos también. Luego agarré algo para merendar y salí a andar en bicicleta. ¡Qué bueno! Hacer ejercicio es una forma divertida de lograr un buen equilibrio. ¿Se te ocurren otras cosas que te guste hacer que no tengan que ver con las pantallas? Sí, me encanta jugar baloncesto con mis amigos. Me encanta colorear, jugar con legos y hornear galletas con mi familia. Leer un libro es súper divertido. Ah, y también me gusta ir al parque y subirme a los árboles. Sí, supongo que tus largos brazos son muy buenos para eso. Por supuesto. Muy bien. Una última pregunta. ¿Crees que hay algo que puedas hacer para asegurarte de no pasar demasiado tiempo frente a la pantalla la próxima vez? Ah, sí. Mis padres y yo creamos un buen plan. Ahora, antes de comenzar a usar cualquier pantalla, pongo una alarma. Y cuando suena, sé que es hora de levantarme y hacer algo diferente. Esa es una excelente idea. Abrazos. Muchas gracias por compartir tus historias. Todo lo que nos contaste es muy útil. De nada. Hasta la vista. Para obtener más consejos sobre cómo ayudar a los niños pequeños a lograr un sano equilibrio, visita commonsense.org.latino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!